Este programa es un programa en vivo, nosotros contamos con las figuras, chequeamos antes, demandamos autos. Esta es la tercera vez que estaba invitado y es la tercera vez que nos deja plantar. Recién hablamos por teléfono, dijo su esposa que se había olvidado el teléfono y que se estaba yendo, creo que Ideas del Sur dijo, ¿no? ¿Hay Ideas del Sur? Sí. Es del Sur a grabar. Mirá, Mago Black, si tu paso por el programa de Susana Jiménez te generó, por lo menos que te conozcamos, me incluyo, el comportamiento que estás teniendo es, evidentemente te sirve tu parte profesional por un lado, pero la otra te tira abajo. Rogá, rogá que te sigan dando trabajo en Ideas del Sur, porque te puedo asegurar que desde mi lugar, donde te encuentres, te desfenestro. Por mal profesional, por mala persona, por mal educado y por no tener los códigos televisivos que se tienen que tener cuando uno hace un programa en vivo. Sos un milagro, sos un milagro, sos un milagro que es como todo lo que toca Susana Jiménez, pero a estos milagros yo también les pongo el pie encima y te voy a saber, voy a saber recompensarte el favor que hoy me haces. Igualmente, yo puedo seguir con mi programa, tenemos un montón de cosas, pero el respeto al público que te hemos anunciado al principio del programa, sos un imbécil. Bueno.